El buen tiempo duró pocos días, la inestabilidad se hizo presente otra vez y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitió una alerta por tormentas fuertes para Córdoba. La pampa, la pampa, sudeste de Mendoza. Y San Luis Miramas, el viudo de Nora Dalmaso, más complicado, se prevé que a partir la noche de hoy, sobre el oeste del área de cobertura, comenzarán a formarse áreas de lluvias y tormentas en la región. Estos fenómenos se extenderán al resto del área de cobertura a partir de la madrugada del sábado, indicó el organismo. El pronóstico extendido según el Observatorio Córdoba del SMN, se espera un sábado con tiempo cálido y húmedo, cielo parcialmente nublado, inestable después del mediodía, con precipitaciones temporarias. Ascenso de temperatura, mínima 19, máxima 32, domingo, algo nublado. Mínima 14, máxima 26, lunes, algo nublado. Mínima 16, máxima 27, martes, algo nublado. Mínima 18, máxima 31. Mínima 18, máxima 23. Mínima 18, máxima 16, máxima 23.